Días atrás, tanto la Universidad Lasalle de Saltillo, así como el Tribunal Superior de Justicia del Estado, firmaron un convenio, esto para impulsar la formación de jóvenes en el ámbito jurídico. En la Universidad Lasalle de Saltillo se firmó un convenio de colaboración entre el rector José Ramón Cubillas Romero y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Meriayup. Entre los beneficios de este convenio están las estadías que alumnos de la ULSA hacen en los juzgados para aprender más sobre su formación y visitas guiadas en diferentes instancias del Poder Judicial para potencializar la formación de quienes estudian la carrera de Derecho con Acentuación en América del Norte. Y sus aportaciones al Poder Judicial son ofrecer sus servicios en cursos y diplomados de formación para el personal que realiza labores jurisdiccionales y capacitaciones que han llevado de la mano con el Instituto de Especialización Judicial. Durante su intervención, el rector Ramón Cubillas dijo que las universidades participan en la construcción de instituciones como el Poder Judicial ofreciendo espacios de formación y la entrega de profesionistas en materia de derecho, así como facilitar espacios para la formación permanente. Por su parte, el magistrado presidente Miguel Meriayup dijo que este convenio reconoce y hace patente la colaboración que tienen entre el Poder Judicial y la Universidad Lasalle desde hace tiempo y que ahora oficializan con este convenio. Con ello, continuarán recibiendo alumnos para colaborar y adquirir experiencia en los diferentes juzgados y los miembros del Poder Judicial seguirán recibiendo cursos, diplomados y eventos organizados entre el Instituto de Especialización Judicial y la Universidad Lasalle de Saltillo. Informó para Telezócalo, Jesús Castro.